buenos días chicos gracias a todos en el día de hoy vamos a ver la segunda temática pues que estaba dispuesta en el plan de área entonces les voy a compartir unas diapositivas y rápidamente les explico de qué trata y de esta manera pues les dejo de pronto una actividad que pensándolo todavía si les dejo no les dejo una pequeña actividad de menos segundos ya les comparto el material de trabajo bueno es compartir pantalla que saben de santiago y de pineda que no se han conectado chicos no sé no sé profe no saben no me quiere abrir listo bueno ya me abrió entonces les explico rápidamente es un tema que ya ustedes conocen no es indiferente a ustedes ya que ustedes ya han pasado por la mayoría pues de los grados de bachillerato y sin embargo pues hay que retomar pues esta temática listo entonces el tema es la importancia de la fotosíntesis para la obtención de energía en los organismos aérobios ya ustedes tienen claro que es el proceso de la fotosíntesis cierto y que es un organismo anaerobio sin embargo pues les doy una breve introducción de qué son estos dos conceptos entonces en primera instancia que es la fotosíntesis entonces es un proceso en el cual las los organismos autótrofos como lo son las plantas algunas algas y bacterias fotosinteticas sintéticas perdón realizan un proceso de degradación de los compuestos que se encuentran en la tierra o en el agua para adquirir los suministros requeridos para su supervivencia en este proceso les hace indispensable utilizar la luz solar que es la que les da la energía necesaria para poder realizar la síntesis de estos compuestos durante este proceso fotosintético entonces al captar la luz las plantas liberan oxígeno y toman el dióxido de carbono que se encuentran en el ambiente para poder sintetizar esos compuestos orgánicos ¿cuál es el compuesto orgánico principal en la naturaleza? ¿miguel? ¿cómo? ¿cuál es el compuesto orgánico principal en la naturaleza? ¿cuál es el compuesto orgánico principal en la naturaleza? pues estoy entre el agua y el oxígeno ¿cuál es la base? le reitero la pregunta diciéndole ¿cuál es la base de la química orgánica? ¿moncada? carbono es que iba a responder pero el celular se me paró se me quedó cuidado con eso recuerden que la base de todo compuesto orgánico es el carbono todo organismo tiene como base carbono bueno dentro de este proceso de la fotosíntesis se da una ya decía anteriormente una reacción física y química ¿no? física es la reacción pues que se puede percibir a simple vista entonces podemos ver que la planta produce sus cambios naturales como crecimiento de esa misma manera transpiración movimiento fotosíntesis sintético de las hojas mientras capta la energía y en fin y a nivel químico pues utiliza ciertos compuestos ciertas moléculas que se encuentran en el ambiente para poder realizar ese desarrollo interno que le permite realizar las funciones vitales que ella requiere en el proceso de la fotosíntesis en el proceso de la fotosíntesis actúa el dióxido de carbono con el agua ¿sí? y la fuente o el medio para el cual se presenta esta reacción es la luz solar que una vez es tomada por las plantas pues circula por medio de toda ella a través de los vasos vasculares para que se realice el proceso y se produzcan carbohidratos y oxígeno esos carbohidratos pues son bastante diferentes unos de otros y tienen diferentes características hay unos que son produce se encargan de la textura y composición de la planta otras encargan de las funciones y otra son acumuladas y pues son mecanismos que utilizan los demás organismos que se alimentan de ella dentro de estos carbohidratos entonces encontramos la celulosa que es un carbohidrato el cual le da la firmeza a las plantas y para nosotros es indigestible no es digestible para nosotros ahora un carbohidrato que tomamos de las plantas y si lo degradamos y es esencial para nosotros la glucosa y aquí está mostrado el proceso químico que se da para que se obtenga glucosa en donde se mezclan pues una cantidad de moléculas de dióxido de carbono con agua y luz solar ¿listo? bueno ahora en ese proceso de la fotosíntesis influyen de manera directa ciertos factores el principal es el fotoperiodo el fotoperiodo es el tiempo en el cual la planta recepciona toda la energía que le brinda el sol también encontramos el factor de la temperatura pues que este varía de acuerdo a las necesidades de la planta y pues de acuerdo al espacio o ecosistema en el cual ella se encuentra no estaríamos hablando igual de un proceso en temperaturas pues temperaturas altas a temperaturas bajas los procesos de captación de energía y gasto de energía son diferentes en cada una de ellas cuando hablamos de la intensidad lumínica entonces estamos hablando de la gente y la capacidad que tiene la planta en cuanto a la reacción que tiene a la luz solar la concentración de oxígeno igual depende del ambiente la humedad ambiental pues de acuerdo al entorno o ecosistema y la concentración de dióxido de carbono del mismo modo al espacio en el cual se desarrolla la planta porque las cargas de dióxido de carbono en un espacio natural pues es mucho más baja si nos vamos a un lugar urbano en donde hay alta tasa de población hay industria entonces esos valores pues se incrementan e influyen en que se den más rápidamente los procesos fotosintéticos o estos se den de manera más lenta ahora yo les decía inicialmente que el tema a tratar era la importancia que tenía la fotosíntesis en los organismos aerobios entonces brevemente pues dejo claro que un organismo aerobio son los que requieren de oxígeno para realizar sus funciones vitales entonces de acuerdo a ello pues el oxígeno lo utilizan como el degradante de glucosa ¿sí? dentro de cada organismo y este varía de acuerdo al mecanismo por el cual la especie capte este elemento ya sabemos que existe una respiración cutánea una respiración tracheal una branquial una pulmonar otros tienen la gran capacidad de poseer más de un tipo de respiración regálenme un segundo por favor así gracias gracias bueno chicos volví qué pena con ustedes bueno habíamos quedado entonces en que los organismos aerobios son los que requieren oxígeno para realizar sus funciones vitales ¿cierto? ahora este proceso de la fotosíntesis es un proceso anabólico ¿quién me puede decir qué es anabólico? no sé si cuando vieron hace mucho tiempo atrás el proceso de la nutrición dice que se da un proceso anabólico y un proceso catabólico ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? doy nota el que me diga cuénteme ¿por favor la pregunta? que que qué característica presenta el proceso anabólico o qué diferencia hay entre un proceso anabólico y catabólico eso es parte de la nutrición que uno toma nutrientes de no me acuerdo cuál pero me parece que uno toma nutrientes de otros compuestos y en el otro toma los nutrientes de uno mismo por ejemplo nosotros también hacemos eso por ejemplo el creo que la insulina la produce bueno era que en uno se consume energía y en el otro se libera sí señor esa es la fuente en internet muy buenísima pero sí exactamente esa eso es entonces el proceso anabólico lo que hace es gasto de energía y el catabolismo capta energía principalmente este es como el concepto de gran importancia en este caso entonces por eso se dice que la fotosíntesis es un proceso anabólico porque lo que él hace es captar energía a partir de la absorción de la luz solar que le permite hacer la degradación de los elementos inorgánicos que están en el ambiente sintetizarlos y convertirlos pues en elementos orgánicos ya dijimos que esos elementos orgánicos principalmente son carbohidratos entonces encontramos la sacarosa la celulosa que son carbohidratos algunos producen lípidos entonces los lípidos son las grasas estas varían en las diferentes especies vegetales entonces muchas veces cuando se van a alimentar entonces y tienen un plan nutricional entonces se evalúan esas variantes los niveles de carbohidratos ¿quiénes son los vegetales más ricos en carbohidratos? chicos ¿qué alimento consumimos nosotros si es rico en carbohidratos? eso ¿cómo? el arroz no pero eso no carbohidratos son azúcares entonces serían las frutas las frutas son las que son más ricas en carbohidratos ¿listo? las frutas son las que más ricas en carbohidratos tienen por eso hay que tener cuidado porque muchas veces cuando hacemos hacer dieta empezamos a comer mucha fruta y resulta que las frutas contienen grandes cantidades de azúcares por eso ahí viene que en vez de una manzana roja pues consumirse una manzana verde y de pronto los elementos que ayuden más a la nivel digestible ahora a nivel de grasas pues entonces estos varían y a partir de ello pues están los aceites ¿no? entonces está el aceite de oliva está el aceite de girasol y en cuanto a nivel proteico pues entonces también presenta variantes cada uno de los vegetales que tienen altos o bajos grados de proteína por ejemplo los vegetarianos consumen mucho la berenjena porque tiene un grado de proteína que le suple pues lo que le le falta a la carne bueno chicos en ese proceso anabólico trabajan tres elementos inorgánicos esenciales que son el agua el dióxido de carbono y las sales minerales que están en el ambiente y la fotosíntesis se presenta en dos fases la luminosa y la oscura en donde en cada una de estas pues realiza un procesamiento de nutrientes y degradación pues de los elementos que ha tomado del suelo ahí dice claramente que en la luminosa capta el agua que se encuentra en el suelo para liberar el oxígeno y ya en horas de la noche pues fija esos nutrientes que le produce el carbono y sintetiza pues las azúcares que ha degradado después de hacer su proceso de fotosíntesis y venimos al punto final del cual trabajaba la clase que cuál es la importancia de la fotosíntesis dentro de los organismos aerobios entonces principalmente que este proceso es esencial para que los organismos realicen su respiración o sea capten oxígeno segundo si no se presenta este proceso y no hay captación de oxígeno bueno se pueden sintetizar los alimentos orgánicos porque el oxidante que permite este proceso dentro de cada organismo es el oxígeno ahora también de esta manera con lo dicho anteriormente se dice que es la fotosíntesis es la que mantiene la vida en el planeta y en los demás espacios o ecosistemas en los cuales habitamos se hacen terrestres o acuáticos a nivel físico entonces podemos ver que la energía solar trasciende a la conversión de los demás tipos de energía que encontramos en el entorno principalmente la energía química que es el resultado de la energía solar una vez entra en el organismo y eso es todo ¿listo? como ustedes pusieron tanto cuidado tanto cuidado yo sé que sí vienen las preguntas primera pregunta la primera pregunta va para va para Moncada a todos les voy a hacer preguntas Moncada ¿qué sintetiza qué producto qué compuesto se sintetiza en la fotosíntesis? ¿qué compuesto se sintetiza en la fotosíntesis? ¿compuesto? ajá ¿qué compuesto se sintetiza en la fotosíntesis? ¿el CO2? no ¿cómo que no? no porque recuerden lo que yo les dije que el proceso de la fotosíntesis sintetiza compuestos orgánicos entonces ¿cuál es la respuesta? compuestos orgánicos claramente estaba en la primera diapositiva que para ello utiliza los compuestos inorgánicos y los compuestos inorgánicos son dióxido de carbono y agua mucho cuidado bueno otra pregunta ¿qué es la respiración aerobia? ¿qué es la respiración aerobia? Sánchez ¿la qué? ¿la respiración aerobia? de eso tratamos toda la clase ¿quién le ayuda a Sánchez? ¿quién le salva la vida a Sánchez? Miguel cuéntame la aerobia la aerobia es la que la que utiliza oxígeno exacto muy bien eso es todo los organismos aerobios son los que requieren oxígeno ya los árboles las plantas bueno ¿qué se obtiene de la fotosíntesis? ¿qué? ¿qué producto o compuesto se obtiene de la fotosíntesis? les mostré hasta la fórmula química del producto que se obtenía ¿cuál es? Emily ¿qué producto que profe? ¿qué producto se tiene de la fotosíntesis? ¿la puede responder cualquiera o al oxígeno? Háganle Jerónimo si ya la tiene ¿produce el oxígeno? no la glucosa sí señor la glucosa les mostré la reacción que toman oxígeno pero ah bueno sí y produce glucosa bueno veo que estaban poniendo harto cuidado a la clase chicos yo les dejo las diapositivas en la plataforma y más adelante les voy a hacer una actividad con estos trabajos por ahora no van a copiar nada por ahora pueden estar relajados ¿listo? bueno se cuidan oiga me le informan a los compañeritos que tienen falta de asistencia ¿no? Emily estuvo Miguel estuvo Jerónimo estuvo profe entonces las diapositivas no las copiamos no Pineda no estuvo Santiago no estuvo tenga presente que por lo menos Sánchez tiene una falta la semana pasada y esta semana tiene falta ¿quién? tiene falta Santiago y tiene falta Pineda ¿listo? para que me sí señora para que me les informen chicos que tengan un buen día chao gracias luego por eso muy bien igualmente ¿sí?